Bastante entusiasmado por este webinar porque es algo que a mí en lo personal, en mi trayectoria de los últimos 25 años en comercio exterior, es bastante importante esta herramienta donde nuestro colega Martín López de International Trade Center de Ginebra en Suiza va a compartir con nosotros. Yo en lo personal y profesionalmente también he utilizado todas las, bueno, mucha información que genera el International Trade Center, el Centro de Comercio Internacional. Ahí hay mucha información, ahí hay muchas herramientas donde tú puedes estudiar, puedes aprender muchas cosas si te dedicas a lo que es las exportaciones, cómo vender productos en comercio electrónico, etcétera. Así que yo los exhorto a que se inscriban, se registren en el ITC, es decir, que la mayoría de los cursos que se brindan ahí son gratuitos, la mayoría digo porque quizás hayan cosas que sí hay que pagar, pero la importancia de este webinar es que nosotros los exportadores o potencial exportadores necesitamos manejar las cifras, necesitamos saber cuáles son, por ejemplo, las importaciones, cuánto se importa el país destino, cuánto importa en kilogramos, en FOB, quién es la competencia. Entonces necesitamos manejar estas herramientas que Martín va a compartir con ustedes, que para mí son información preliminar para yo entender el mercado, para entonces luego ir a visitar el mercado y ofrecer mis productos. Entonces para mí son herramientas importantes para conocer de forma más científica la industria, la industria, la industria, la información que necesitas en el saber de tu producto en el país destino. Así que los exhorto a que uno se registren, ¿verdad? Y hay que prepararse, hay que prepararse, hay que estudiar mucho, hay que hacer mucho análisis de mercado. Otra cosita para terminar, importante, adicional a las herramientas que nos va a proporcionar Martín, uno cuando visites el mercado, sepas, hagan investigación de los empaques, los productos, los tamaños, el origen, el sabor, el color de los productos, ¿verdad? En qué canal de comercialización se está vendiendo el producto, si es en canal moderno, canal minorista, en fin, qué tipo de promociones hay, las ofertas, etcétera. Así que esto es lo que me apasiona y muchas gracias Martín, los exportadores o potenciales exportadores pongamos atención, sigamos estudiando en esta cultura exportadora que nuestro país y nuestra región necesita. Así que en nombre de aquí del Ministerio de Comercio de Industria, damos inicio a este gran interesante webinar. Muchas gracias, don Eric, por sus palabras introductorias. Ahora, primero que todo, quiero agradecer y pedir a los participantes que mantengan los micrófonos apagados para evitar ese feedback que distraiga a nuestro conferencista. Nuestro conferencista en el día de hoy es el licenciado Martín López, especialista en gestión de la información. Con más de 15 años de experiencia en el área de comercio internacional, primero formó parte del equipo de trabajo de Promueve Bolivia, perdón, una institución de comercio exterior que rige el comercio exterior en la República Hermana de Bolivia. Actualmente tiene más de 10 años de formar parte del equipo del Internacional Trade Center como coordinador de intervenciones para la puesta en marcha de centros de asistencia al exportador. También es el creador del curso Creación de un servicio de información comercial. El mismo se ha brindado o dictado a más de 40 países con una asistencia de más de 3.500 participantes capacitados. Entonces, con esto les traemos en el día de hoy un conferencista con muchas experiencias. Aprovechenlo en la parte de preguntas y respuestas que va a haber al final. Gracias por ver el video. Ya, muy bien. Ya pusimos en mute a Stephanie y les voy a agradecer que si es que identifican a alguien que está con el micrófono encendido, le podamos notificar de alguna manera para que pueda cerrar el micrófono. Bueno, quiero agradecer a Eric, quiero agradecer a Walter, a Marianela por la invitación, porque la verdad que hace tiempo no llevamos adelante creo ninguna actividad durante el último par de años con Panamá. Así que es un gusto, lo digo a tono personal y en nombre del Centro de Comercio Internacional, entrar en contacto con ustedes, conversar un poco, comentarles qué es lo que estamos haciendo últimamente y por supuesto mostrar algo que nos tiene muy orgullosos porque realmente es un trabajo constante de innovación. Tenemos una red global de recolectores de información y actualizadores de bases de datos que nos permiten hoy en día tener un complejo de herramientas de análisis de mercado que, número uno, es completamente fiable porque estamos enlazados con las fuentes oficiales primarias, fidedignas de la información. Y número dos, son gratuitas, son gratuitas. Existe un gran mercado de servicios de información y hay encontrados, por ejemplo, suscripciones pagadas por centenas o miles de dólares. Todo eso ustedes lo pueden tener gratis acá a través del Centro de Comercio Internacional. ¿Por qué? Porque somos una institución de Naciones Unidas que maneja el concepto de que la información, como lo dicen en inglés, es un public good, que es un bien público. En nuestra filosofía, la información debería ser eso, un bien público, como lo es el acceso al agua, al aire, a la libertad. La información también tiene esas características porque nos permite, de alguna manera, igualar nuestras oportunidades y el acceso a las oportunidades de negocios que, por supuesto, conlleva potencialmente la generación de empleo, de trabajo digno y de mejores oportunidades de alivio económico, especialmente en tiempos como este, como el que estamos todavía viviendo. Bueno, tengo aquí un breve slide que explica qué es el ITC. Voy a compartir estos slides al final de la presentación, así que no se preocupen, no tomen apuntes. Les quiero decir que el ITC o CCI, Centro de Comercio Internacional, es una agencia técnica de desarrollo, de promoción de exportaciones en países en vías de desarrollo, que viene como contribución de parte de la UNCTAD y de la Organización Mundial de Comercio, a que justamente puedan desarrollarse las exportaciones de aquellos países que así lo necesiten, por supuesto, respetando el medio ambiente, respetando al ser humano, respetando los convenios, tratados internacionales, etcétera. Bueno, escucho por ahí algún micrófono abierto. Perdón por la interrupción, vamos a... Ya, creo que ya está apagado. Por si acaso, Marianela, si me escuchas, te he hecho co-host de la sesión para que me puedas ayudar a silenciar algún micrófono que esté abierto. Y bueno, ahí como lo ven, nuestra función es la de favorecer el crecimiento y desarrollo inclusivos y sostenibles a través del comercio internacional y la creación de oportunidades de negocios. Es así que, bueno, en una variedad de tipos de trabajo que hacemos, un pilar es el de poner a disposición del sector empresarial, de los gobiernos, herramientas de información comercial y de análisis de mercados. Hay varias. Hoy, brevemente, muy brevemente, voy a mostrar solamente tres. Por si acaso, tenemos, bueno, ya hasta fines del año pasado eran más de 825 mil usuarios y ya se han llegado al millón de usuarios de estas herramientas. Y ahí ustedes ven algunas empresas, algunas marcas conocidas que son nuestros usuarios. ¿Cuál es la diferencia que ellos tienen que pagar? Para ustedes que me están viendo, esta información, la que podemos acceder a través de estas herramientas, es gratuita. Pero para que vean la magnitud, el valor que se puede extraer de esta información, que empresas como las que están viendo en pantalla son nuestros usuarios. Así como también la prensa, como el Wall Street Journal, The Economist, Bloomberg y una variedad de editores y publicantes de revistas técnicas, noticiarios. Bueno, nos confían de alguna manera a través de la consulta en nuestras bases de datos. Les reitero, ellos tienen que pagar. Ustedes no van a pagar nada. Y bueno, mayor información podrá tener acá. Como tienen, como tendrán estos slides al final de la presentación. Bueno, ahí están nuestras redes sociales. Ahí está, ahí está mi nombre. Y mi correo es lopez.intracen.org. Nos vamos en línea rápidamente para poder avanzar lo más rápido posible. Me imagino que todavía están viendo mi pantalla, ¿cierto? Quiero mostrarles la primera herramienta de esta tarde, muy rápidamente. Se llama Export Potential Map. Map es un apocope de Market Access Portal. Casi todas nuestras herramientas acaban con Map, porque se entiende de que es un portal de consulta para poder obtener acceso a mercados. Bueno, ¿qué es Export Potential Map? Maneja un modelo econométrico. Es una gran fórmula de más de 30 variables que nos permite identificar cuáles serían los productos de mayor potencial de exportación para un país o también mercados alternativos para algún país. Se los pongo de este modo y ya vamos a hacer la demostración. Les pido que me sigan. La herramienta nos pregunta, ¿cuál es el potencial de exportación? Perdón, nuevamente, ¿hay algún micrófono por ahí que está sonando? Bueno, ya no, gracias. Y sigue sonando. Es la voz de una dama. Vamos a... ¿Ale, Eva? Bueno, acabo de poner en mute a alguien. Espero que haya sido ese micrófono. Bueno, la herramienta nos pregunta, ¿cuál es el potencial de exportación de...? Y le digamos, vuestro país, Panamá. Seleccionamos Panamá. Y desde ya el sistema nos dice que existe un potencial de exportación sin explotar de 3.1 miles de millones de dólares. Que podrían exportarse adicionalmente cada año. Frente a lo que ya se exporta. O sea, estos son 3.000 millones de dólares que se podrían exportar adicionalmente cada año. Y, a ver, entonces, ¿qué productos? ¿Hacia qué mercados? Entonces, veamos este botón que dice explorar productos. La herramienta nos mostrará aquellos productos. Martín, disculpa. Sí. Martín, no se ve lo que estás proyectando. Solo se ve. Gracias por hacerme dar cuenta. A ver... No hemos visto nada, sí. O sea, tendría que empezar, por favor. Ahora sí. Me imagino que ahora sí están viendo esta pantalla que dice exportación. Ahora sí, gracias. Mil gracias por hacerme dar cuenta. Ok. Les decía, la herramienta nos pregunta, ¿cuál es el potencial de exportación de...? Le decimos, Panamá. Hacemos clic acá en este botón que dice explorar productos. Hago clic y el sistema me propone ya una serie de productos que, número uno, tiene la oferta exportable en Panamá. Número dos, tienen demanda internacional comprobada. Entonces, y nuevamente hay algún micrófono abierto por ahí. Le pido a Marianela, por favor, si es que está escuchándome, que está de co-host, y que me ayude a silenciarlos. También lo voy a hacer contigo, Walter, te voy a poner de co-host para que me puedas ayudar a silenciar esos micrófonos. Sí, denme, por favor, unos segundos. Ok. Sí, listo. Perfecto. Un instante, por favor. Voy a tomar unos segundos, pero esto nos va a garantizar el poder avanzar ininterrumpidamente. Bueno, Walter, tú también ya eres co-host, entonces gracias por ayudarnos a silenciar esos micrófonos. Bueno, ¿qué estamos viendo en pantalla? El potencial de exportación de Panamá. Esta figura, bueno, se llama un mapa de árbol, como muchos de ustedes lo conocerán, en el cual cada una de las formas y colores que está presente representa un producto, una línea de productos con potencial de exportación desde vuestro país. A mayor tamaño de esta figura, mayor potencial de exportación de ese producto. Reitero, porque hay demanda internacional, porque vuestro país tiene la oferta exportable y porque seguramente hay algunas otras condiciones, como por ejemplo, un PIB favorable en vuestro país y en el mercado destino, las relaciones internacionales plasmadas en acuerdos internacionales que permitan que estos productos puedan ser exportados de la forma más expedita posible. Veamos algún ejemplo. Por ejemplo, para empezarles, digo cómo interpretar este gráfico. Acá vemos que tenemos una gran porción de este mapa de árbol que dice medicamentos para usos terapéuticos, profilácticos, dosificados. Y vemos que, bueno, yo la veo esta pantalla de color rosado, esta porción del gráfico. Y hay un 48%. Este 48% me indica que en este momento Panamá solamente está explotando el 48% del potencial real de exportación de mercado que habría para ese tipo de producto. El rosado oscuro indica ese 48%, lo que se está exportando actualmente. El resto, la otra parte del rosado, me indica lo que todavía podría explotarse. En algunos casos eso es un poquitito más notorio. Por ejemplo, vean acá con el anaranjado, dice preparaciones para alimentación de animales y hay un 11%. Esto quiere decir que hay un gran mercado para preparaciones alimenticias para animales, pero solamente Panamá está aprovechando un 11% de su potencial nacional de exportación. Veamos algún ejemplo. Veo carne deshuesada. Le voy a hacer clic acá al producto carne deshuesada. Se congela esa pequeña ventanita y ya tenemos algunos indicadores. Dice que en este momento las exportaciones actuales promedio durante los últimos cinco años son de 17 millones de dólares. Es lo que Panamá ha estado exportando en carne deshuesada. Pero que hay un potencial de exportación de 31 millones de dólares. Y que hay, y aquí sí les pido toda su atención, Panamá tiene un potencial de exportar adicionalmente 24 millones de dólares. Ahora, ¿a dónde se puede exportar esa carne? Vemos acá dos botones, mercados y exportadores, ¿cierto? Le hago clic acá en mercados y el sistema me dirá mercados que en este momento están demandando o están importando intensivamente ese producto, carne deshuesada de bovinos. Y este sistema va a priorizar esos mercados de acuerdo a otra serie de variables, como por ejemplo las relaciones favorables comerciales que ustedes tengan con estos países, la existencia de algún acuerdo comercial, la facilidad logística de poder exportar, la distancia hacia esos mercados de destino, etc. Entonces, hago clic acá en mercados y el sistema un poco da la vuelta a este cuadro y me muestra una lista de mercados potenciales para carne deshuesada de bovinos proveniente de Panamá. Y ahí vemos, esto está dispuesto en forma de ranking, entendiéndose de que Guatemala sería el mercado que primeramente recomienda la herramienta, seguido por China, luego viene El Salvador, viene Hong Kong, Costa Rica, etc. Bueno, ¿por qué está Guatemala en pole position? ¿Por qué es el primer mercado que nos sugiere la herramienta? Porque seguramente existe ya un comercio fluido con Guatemala, porque en Guatemala también hay una demanda intensiva de este producto, carne, porque Panamá tiene carne para exportar, porque los precios, porque los indicadores económicos, porque el PIB de ambos países da para que pueda seguir creciendo este comercio. Ahora, ¿cómo interpretamos más puntualmente este gráfico? Ven ustedes que hay una pequeña bolita blanca aquí, ¿la ven? Esa burbuja blanca representa las exportaciones actuales, que en este momento se sitúan, y si ven acá abajo en el eje X, es menos de un millón de dólares, es algo de medio millón de dólares, son nuestras exportaciones actuales de carne hacia Guatemala. Y ven ustedes acá al final de esta rayita, al final de la línea, una pequeña barrita, ese es el potencial total de exportación que se podría tener de carne hacia ese mercado. ¿Y qué es lo que significa la longitud de esta línea, desde la burbuja hasta la pequeña barrita? Eso significa el potencial sin explotar. Son las nuevas exportaciones, que en este caso el sistema estima en 10 millones de dólares, digamos 11, 11 millones de dólares de nuevas exportaciones cada año, que se podrían realizar de este producto hacia Guatemala. Así es como entendemos este gráfico. Lo propio para China, para El Salvador. En algunos casos, el sistema nos va a presentar una línea punteada como esta, como para Taipei o para Israel. Veamos el caso, por ejemplo, de Jamaica, que la burbuja ha superado el potencial de exportación. Ustedes ven, les decía, la burbuja significa las exportaciones actuales, y la barrita representa el potencial de exportación. Eso significa que matemáticamente ya se han superado las exportaciones previstas por el sistema. ¿Es buena noticia? Es buenísima, porque quiere decir que de alguna manera la carne panameña está siendo muy bien aceptada en el mercado de Jamaica, más allá de lo que se podría haber previsto matemáticamente. Es así como se entiende este gráfico. Por cierto, este gráfico lo podemos rankear de distintas maneras. Por ejemplo, en cuanto a exportaciones actuales. Pues me voy por acá abajo, presiono este botón, y todo cambia de orden. Vean cómo Taipei, Israel, se han ido un poco más adelante, porque esto está, reitero, rankeado, ordenado, de acuerdo a las exportaciones actuales. Se puede también ordenar esto según el potencial de exportación, y vean cómo van cambiando el orden de los países. Pero lo que nos interesa en este instante es el potencial de exportación. Lo vuelvo a poner en esa visualización, y ahí vemos que nuevamente resalta Guatemala. Lo bueno es que esto también nos provee una especie de análisis competitivo. ¿Por qué? Pongan toda su atención, por favor. ¿Qué tal que realmente me interesa exportar al mercado de Guatemala, y quiero aprender un poco más sobre el mercado de Guatemala? Voy a hacerle clic acá a Guatemala, se va a congelar esta pequeña ventana, y voy a poder ver los exportadores actuales de carne a Guatemala. Y ahí están los países que le están vendiendo con sus respectivos potenciales de exportación y potencial de exportación sin explotar hacia Guatemala. Vean ustedes cómo ha cambiado el título del gráfico acá, acá dice potencial de exportación para carne en Guatemala. Entonces vemos que Estados Unidos ya ha sobrepasado, realmente tiene muy buena presencia de mercado, en el mercado de carne en Guatemala, seguido por Nicaragua, y bueno, ahí ustedes vienen en tercer lugar, pero bien hemos visto que podrían ser el primero. Este gráfico también lo podemos rankear de esta manera. Puedo hacer un ranking por la brecha de exportaciones potenciales o actuales, este botón acá, y vean cómo Panamá vuelve a subir al primer lugar. Vean, realmente toda una herramienta de exploración de oportunidades y también de análisis competitivo. Probemos nosotros un curso entero sobre Export Potential Map, ahí están los tutoriales en YouTube, existe acá este enlace que dice recursos, a través del cual ustedes pueden consultar, por ejemplo, glosarios, ejemplos, estudios de potencial de exportación que se han hecho para algunos países o sectores productivos. Entonces, gran información van a poder encontrar en este módulo de recursos. La herramienta nos sirve para algo más. Volvamos al inicio. La herramienta también nos puede ayudar a identificar productos en su país que no están siendo exportados o que podrían estar siendo exportados en mucho menor medida porque hay una demanda internacional que no está siendo atendida o que hay una demanda adyacente en mercados internacionales y que quizás Panamá puede suplir. Vamos a hacer nuevamente la búsqueda de siempre, iniciando así. ¿Cuál es el potencial de exportación para Panamá? Y le decimos, bueno, explorar productos y nos vamos a ir a la parte de abajo del gráfico. Dice diversificación de oportunidades. Descubra nuevas oportunidades. Acá la herramienta está aplicando un otro índice que es el de diversificación de exportaciones. Hacemos clic y el sistema nos muestra otros productos que quizás no son muy característicos de la oferta exportable panameña, pero que sí tienen mercado y que sí representan oportunidades efectivas de negocios. Esto también está rankeado de la siguiente manera. Empezamos por el uno, vamos como el orden del reloj, en el sentido de las agudas del reloj, mejor dicho, y empezamos con número dos tejidos de punto, número tres caucho natural, etc. Ahora, ¿qué significa el tamaño de las burbujas? El tamaño de la burbuja nos indica el tamaño de la demanda internacional de ese producto. La línea que parte del centro del gráfico hasta la burbuja nos indica la capacidad de producir o exportar este producto desde Panamá. A más larga la línea, mayor capacidad. Podemos rankear este gráfico de esa manera. Entonces, lo rankeamos por oferta haciendo clic acá y vean cómo es que cambia la disposición del gráfico. En fin, es así como podemos identificar potenciales de exportación, nuevos mercados de exportación o podemos, ok, ¿qué tal que realmente estoy convencido de que las nueces de Marañón son un producto con alto potencial de exportación? Yo conozco, por ejemplo, productores de nueces de Marañón en Panamá y quisiera saber a dónde pudiera exportar este producto que matemáticamente el sistema ha detectado que tiene oportunidades reales de mercado. Le hago clic en el producto y hago clic nuevamente en mercados. El sistema me dirá a qué países se pueden exportar estos productos. Y bueno, ahí vemos que hay mercado para Panamá en India, Vietnam, Singapur y nuevamente cada elemento significa algo. El tamaño de la burbuja es el tamaño de la demanda, que quiere decir que hay gran demanda en Vietnam, gran demanda en India. Y vean ustedes que hay un grosor distinto de cada una de las líneas. Ese grosor nos indica la facilidad para realizar operaciones comerciales entre Panamá y ese país en base a, por ejemplo, factores logísticos, proximidad, existencia de algún acuerdo comercial, preferencias arancelarias, un buen historial de relaciones comerciales internacionales. Por ejemplo, y vemos que la línea para Jamaica está bastante gruesa, que quiere decir que hay relaciones fluidas de comercio entre Jamaica y Panamá, lo cual también podría permitir un buen escenario para que se pueda exportar este producto desde Panamá. ¿Qué más? Bueno, con Guatemala tenemos también una línea bastante gruesita que indica eso mismo. Gran, buen entendimiento entre Guatemala y Panamá para poder realizar operaciones de comercio exterior. Así es como se entiende este gráfico y bueno, podemos ir saltando de un país al otro. Si queremos ver, por ejemplo, ok, me interesa exportar este producto interesante a India, puedo ver quiénes serían mis competidores haciendo clic acá en exportadores. Hago clic, el gráfico cambia un poco y me dice qué países le están vendiendo ese producto a India. Y nuevamente, casi cada indicador, cada color, cada grosor de línea tiene un significado que nos da un poquitito más de luces respecto a cómo se comporta este producto. Y bueno, quiero cerrar acá con Export Potential Map. Les reitero, hay cursos, hay tutoriales, hay videos enteros sobre Export Potential Map que los pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube y ahí podrían ver ustedes algunos casos concretos y por supuesto ganar mucho más experiencia y fluidez en el manejo de la herramienta que, bueno, se ha tardado unos, yo creo que unos siete u ocho años en concebir este modelo y en ponerlo en marcha y que tenga esta visualización tan amigable, tan clara. Bueno, entonces la invitación está hecha que visiten esta dirección, exportpotential.intracen.org. Vámonos a la siguiente, Trade Map es una de nuestras herramientas insignia más conocida. Hay gente que conoce Trade Map, les cuento, y que no conoce al Centro de Comercio Internacional. Está muy bien, lo que nos interesa es de que utilicen la herramienta que les sirva, que identifiquen negocios, compradores, oportunidades a través de ella. Bueno, entonces estoy conectado en mi cuenta de Trade Map. Ustedes, si es que quisieran cuenta para Trade Map, simplemente tienen que ingresar a Trade Map.org y crear su cuenta de usuario. No se les va a cobrar nada, reitero, es gratuita para aquellos que acaban de llegar porque Naciones Unidas entiende la información como un bien público y como un derecho público para democratizar el acceso a oportunidades de negocios que por supuesto deparan en creación de oportunidades de trabajo y de superación. Bueno, ¿para qué nos sirve Trade Map? Nos sirve para entrar en detalles que Export Potential Map no nos muestra. Por ejemplo, en torno a, vamos a hacer algún otro ejemplo con otro producto que vi en el árbol que nos ofrecía Export Potential Map. Había un producto que era preparaciones alimenticias para animales, ¿recuerdan? Entonces, puedo introducir acá mi producto, vamos a realmente analizar de mejor manera el comercio de ese producto y ahí lo tenemos, el código era 230990, preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de animales. Entonces, yo quiero saber las exportaciones o las importaciones, quiero saber las importaciones, quiero conocer el mercado de este producto a nivel mundial. Entonces, por eso le hago clic en importaciones porque esto me dirá qué países están comprando ese producto que Panamá puede exportar. Le hago clic acá en indicadores, hay varias opciones pero yo me voy a indicadores y lo que el sistema me va a ofrecer es una tabla muy grande con una serie de indicadores de los cuales podemos extraer mucha inteligencia comercial. Para empezar, esto me dice de que hay un ranking acá donde el principal importador mundial de ese tipo de producto, preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de animales, es Alemania, seguido por Francia, luego por Austria y bueno, acá tenemos estadísticas al 2019, pronto estarán actualizadas a 2020 del valor importado en miles de dólares. Esto significa, por ejemplo, que Alemania importó en 2019 38 millones de dólares de ese producto y tenemos acá, por ejemplo, otros datos como que de ese producto Alemania consume el 46% de la oferta mundial. Esto realmente indica que es un mercado bastante grande. Nos dice qué cantidad de toneladas importó. Aquí está la unidad, son las toneladas y este es un dato interesante, el valor unitario. Este es el valor promedio en dólares que Alemania estuvo pagando en 2019 para ese producto. ¿Es un precio internacional? No, pero podríamos inferir de que nos puede dar una indicación de cuál era el precio internacional porque recordemos que Alemania seguramente importe este producto de una serie de países. En algunos casos quizás tenga que pagar algún arancel de importación o en algunos otros no porque hay algún acuerdo comercial. Entonces, hay una serie de factores por las que no podemos considerar el precio internacional, pero sí nos da una aproximación al mismo. Nos dice cómo se ha ido comportando este comercio. Por ejemplo, dice 5%, 5% de tasa de crecimiento del valor. Esto quiere decir que Alemania durante los últimos cinco años estuvo pagando gradualmente un poquitito más cada vez, en el orden del 5% promedio cada año, lo cual indica realmente que es un mercado prometedor. Sin embargo, hubo esta caída del menos 6% entre 2018 y 2019 indicando que algo ocurrió en el mercado que originó ese pequeño descenso. No es preocupante, pero es bueno ponerlo frente a otros indicadores muy favorables como por ejemplo Reino Unido que tiene más 65% de crecimiento en esos últimos dos años, denotando que también puede ser un mercado muy importante. Y acá hay un indicador muy interesante para quizás quienes se quieran poner un poquitito más técnicos en el análisis estadístico de este gráfico es el, permítanme por favor, es el índice de concentración de mercado que está aquí al final de la tabla. Si ustedes lo pueden ver, es esta penúltima columna, nos dice 0.07 o 0.08. Este es el índice de Herfindahl. Atentos aquí quienes quieran ponerse fancy o realmente muy técnicos. Este indicador nos mide la concentración en el entendido de que un índice de concentración por ejemplo entre 0.10 y 0.18 indica una concentración moderada y un índice que supera ese rango nos indica una concentración quizás exagerada. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, veamos algún país que tiene un índice alto. Aquí está Irlanda que tiene 0.44 que es mucho más de 0.18. Este indicador nos dice que Irlanda tiene apenas un par de proveedores. Vale decir que está poniendo todos sus huevos en quizás una canasta o unas dos canastas. Vale decir que Irlanda está comprando este producto de dos, tres mercados quizás únicamente y está muy dependiente de esos mercados. Le hacemos click en Irlanda, vamos a ver de dónde está comprando Irlanda ese producto y efectivamente le está comprando a Reino Unido y vean en qué magnitud está comprando el 65% de ese producto de Reino Unido. El resto proviene de otros países pero en mucha menor medida. Veíamos que Reino Unido es también un importado importante, lo que nos quiere decir de que Reino Unido está revendiendo el producto y pasándoselo a Irlanda. Bueno, hay hallazgos interesantes que podemos deducir a partir del uso de la herramienta como ustedes pueden ver. Ahora, ¿qué tal que me está interesando bastante poderle exportar a digamos qué país? Ok, Alemania. Me interesa mucho venderle este producto a Alemania. Entonces, me pongo a investigar el mercado de Alemania y se clica en Alemania. Ahora veo mis competidores para Alemania igualmente con una idea de los precios que manejan o las tendencias en su participación de mercado, etcétera. ¿Y qué tal que quisiera identificar empresas importadoras de este producto en Alemania? Vale decir, quiero identificar compradores de este producto. Perdón, vete tú hasta que pase el ruido. Ok, gracias por silenciar el micrófono. Bueno, si quiero identificar entonces empresas que estén comprando ese producto en Alemania o en cualquier otro país, hago clic acá en esta pestaña que dice empresas y el sistema me propondrá una lista de empresas clasificadas bajo esas categorías. Veo, por ejemplo, este producto dice alimentos compuestos para pájaros. Había también este otro enlace para pollos y gallinas y bueno, ahí tenemos nombres de empresas importadoras de ese producto. Nos dice qué cantidad de empleados tienen para tener una idea si son grandes, pequeñitas, microempresas. Por ejemplo, esta es una microempresa para lo que es Alemania de 10 a 19 empleados es una microempresa. Tengo aquí el sitio web de la empresa. Tengo una pequeña ficha técnica donde me dicen incluso quién es el ejecutivo que bueno, en este caso es el CEO y tengo también el sitio web de esta empresa compradora para cerciorarme de que realmente están en ese mismo negocio en el que estoy apuntando que es alimentos para animales. En este caso era algo específico para aves, pero incluso estaban ahí clasificados por tipo de animal, recuerdan. Bueno, es así como podemos utilizar TradeMap. No solo eso, podemos también procesar gráficos. yo hubiera llorado de alegría si es que esta herramienta existía cuando yo hacía mis estudios en comercio internacional y proyectos de exportación porque bueno, podemos hacer realmente muchas inferencias, podemos analizar desde distintos tipos de gráficos y visualizaciones todo esto que es exportable a Word, a Excel, les reitero, es gratis, está alimentado por fuentes oficiales de Naciones Unidas. Una de nuestras fuentes principales es Comtrade que es la base de datos estadística de Naciones Unidas y respecto a las empresas compramos información a Compass, este gran agregador de directorios de negocios, esta es una empresa francesa pero que tiene cobertura global y también de Dan & Bradstreet. Entonces, no paguen por la información si es que creen que la pueden encontrar gratis a través de estas herramientas. Bueno, hay mucho más sobre TradeMap y van a ver ustedes que también hay documentos de referencia, glosarios y si es que buscan en YouTube en nuestro canal van a encontrar también tutoriales completos sobre cómo realizar distintas operaciones a partir de TradeMap. Me voy a nuestra última herramienta del día de hoy y es Market Access Map que la tenemos igualmente en varios idiomas, me voy a la versión en español y para qué nos sirve Market Access Map. es una herramienta que nos permite consultar requerimientos de acceso a mercado. ¿A qué me refiero con acceso a mercado? Porque parece simple, suena simple pero no lo es tanto. Esto no tiene nada que ver con penetración de mercado. Penetración de mercado es una expresión que más bien la utilizamos en el ámbito del marketing, de la estrategia, pero cuando nos referimos a acceso a mercado, nos estamos refiriendo más que todo a la parte formal y de autorizaciones que se necesitan obtener para que un producto de un país pueda ser comercializado en otro país. A eso nos referimos en nuestra jerga técnica de la Organización Mundial del Comercio con la expresión acceso a mercados. Tiene que ver con formalidades, regulaciones, normativa, permisos, licencias. Entonces me voy a Market Access Map y voy a hacer una búsqueda para ver otro producto interesante en el árbol suyo de potenciales de exportación e identifique un producto que son los antibióticos que Panamá los exporta y que es algo desde luego que tiene bastante mercado internacional. Entonces, ¿qué hago para averiguar, por ejemplo, los requisitos de acceso al mercado suizo? Suiza, por si acaso, es un gran importador de antibióticos. Sus principales proveedores son europeos, pero ha empezado también a diversificar un poquitito su portafolio de proveedores. Entonces, investigamos los requisitos para venderle antibióticos al mercado suizo. Entonces, seleccionamos el país exportador, que en este caso es Panamá. El país de destino será Suiza. y el producto, bueno, son los antibióticos. Lo que ustedes tienen que hacer es ir seleccionando el producto, ir escribiendo el nombre del producto y el sistema hará una sugerencia de ese tipo de productos. Y aquí nos dice, por ejemplo, penicilinas, streptomicinas, tetraciclinas. Bueno, ahí los especialistas podrán identificar qué tipo exacto de antibiótico es el que está en nuestra oferta exportable. Me voy con este, tomo uno al azar y le digo, buscar el sistema de medida qué es lo que se necesita cumplir para acceder al mercado suizo en cuestión de aranceles, vale decir, impuestos aduaneros u otros requisitos formales. Para empezar, me dice que derechos de aduana o aranceles a pagar 0%. Suiza no cobrará aranceles o impuestos aduaneros para que se pueda ingresar antibióticos al mercado suizo. Remedios comerciales, bueno, este podría ser un impuesto adicional que no lo está aplicando Suiza porque no tiene ningún caso que haya invitado a que haya una compensación y que empiece a cobrar un impuesto adicional. Esto es algo que lo vemos a fondo en el curso extendido de Market Access Map. Y vemos acá los requisitos reglamentarios. Hay que cumplir con ocho pasos o ocho medidas para acceder al mercado suizo de antibióticos. Para empezar, por ejemplo, dice autorización especial por razones de obstáculos técnicos al comercio o requisito de inscripción para importadores. Y esto es casi muy predecible. Ustedes saben que para exportar un medicamento o algún alimento, la empresa exportadora debe estar registrada en el mercado destino, ¿cierto? Entonces, simplemente nos está dando cuenta el sistema de que ese requisito tiene que llevarse a cabo. Nos dirá el nombre de la regulación, desde cuándo está vigente, nos dará algún enlace, algún sitio web que debemos consultar y ahí está el sitio web correspondiente de la autoridad sanitaria en Suiza. Hay un documento en PDF, me imagino que estará, bueno, sí, está en francés, pero podríamos quizás traducirlo conforme debamos entrar en detalles sobre qué se necesita cumplir para poder acceder al mercado suizo, etcétera. Vean, toda la regulación está ahí. Es obligación de cada país que impone alguna norma técnica o algún arancel aduanero realizar la notificación correspondiente a la Organización Mundial del Comercio. Es de esa base de datos que extraemos esta información, por lo cual todo lo que se publica acá a través de Market Access Map es vigente, es confiable y reitero, es gratuito porque estamos democratizando el acceso a las oportunidades de acceso a mercado. Ese es nuestro cometido. Bueno, también la herramienta nos ayudará a... ¿Qué tiempo le va a demorar a ella? Creo que esa pregunta no me la están haciendo a mí, así que le voy a pedir a Walter que nos silencie el micrófono, gracias. Permíteme, déjame darte el número de la póliza. Es que ya yo le dije a ella eso. Gracias nuevamente por cortar el micrófono. Cosas que ocurren, no se preocupen. Pasa hasta en los mejores webinars. Bueno, algo más. Esta herramienta también nos permite poder comparar, por ejemplo, las condiciones de acceso preferente que tuvieran otros países, competidores nuestros, en otros mercados objetivo nuestro. Por ejemplo, vamos a comparar competidores, ¿sí? Y decimos país exportador, bueno, son todos los países en este caso porque vamos a hacer un análisis mundial en el mercado suizo. ¿Para qué producto habíamos dicho antibióticos? Sí, y ahí está. Decimos... Sí, no, ya... Ajá, ya yo le... Y ahí volvió otra vez esa voz. Bueno, aquí me encuentro con los aranceles, vale decir, los impuestos aduaneros que Suiza está cobrando a cada país del mundo para poder autorizar la importación de antibióticos en Suiza. En este caso, bueno, eso está rankeado en orden alfabético, pero empezamos con cero, 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 que mucho me late, quiere decir que Suiza tiene un arancel general para todos los países de cero por ciento. Puedo hacer un ranking y veo que efectivamente de la A a la Z todos los países están liberados de pagar ese arancel, cero por ciento. Puedo hacer el ejemplo con, digamos, otro producto que les apuesto si tiene un arancel, digamos, carne, digamos pescado fresco o refrigerado. Decimos buscar y vamos a ver todos los aranceles que Suiza está aplicando para todos los países del mundo. Y ahí está. Nos tenemos que fijar en esta columna que dice aranceles aplicados efectivamente. Vemos que para Afganistán es cero, para Albania... Mañana de mañana para mañana no. Por eso le digo podría ser hoy. Señora Erika, por favor. Entonces, cosa que ya mañana cuando va ya pases a la caja y se le entregue la póliza con el cambio de corredor y que la firme. Erika, Erika y todos demás, debemos respetar. No, sí, ella tiene tiempo porque tiene turno. enterando de los negocios de Erika. Ella por eso dice que si el 12 llega ella no esté con su cabeza porque ella dice que ella se priva y es una póliza directa. ¿No la fue? ¿Acá de la reunión? Sí, porque creo que no la está siguiendo. Permítame un momentito, ¿sí? Erika, bueno, ya está en mute. Ok, bueno, alguien ya le dijo. Gracias por la preocupación. Bueno, volvía. Estamos viendo todos los impuestos que Suiza cobra a todos los países del mundo para poder ingresar antibióticos a su mercado y ahí podemos rankearlos. Por ejemplo, le hago clic acá en aranceles aplicados efectivamente y empezamos con 0% para una variedad de países que ustedes ven y, bueno, impuestos, digamos, un poquitito más elevados para otra serie de países empezando por 0.21% que aún así es, digamos, casi nada. En otros casos será muy escandaloso. Vamos a ver incluso que hay aranceles de 100%, 200%, que incluso superan el precio del producto. Y, bueno, esto será realmente una herramienta de análisis competitivo porque con esto sabré no solamente cuánto paga mi país en ese mercado de destino, sino cuánto están pagando mis competidores. O, esto me podrá ayudar también a identificar mercados donde yo tengo cero arancel como panameño y donde, por supuesto, eso ya me ofrece cierta ventaja competitiva en cuestión de precio puesto en el mercado final. Bueno, para eso utilizamos MacMap. Nuevamente les hago la invitación, hay una serie de recursos, glosarios y en YouTube, en nuestro canal encontrarán tutoriales sobre cómo usar esta herramienta y cómo poder incluso realizar descargas de datos, etcétera, porque hay una base de datos gigantesca por detrás y a veces con fines de análisis o para preparar negociaciones comerciales a nivel gobiernos y demás suelen necesitar toda la base de datos o digamos todo el universo de productos de un país y bueno, esta herramienta puede también ofrecer esa posibilidad. Quisiera detenerme aquí con la presentación y en todo caso ver si es que hubiera alguien que tiene alguna pregunta. Si no alcanzamos a responder todas las preguntas, bueno, en todo caso ya tendrán mi dirección de correo electrónico para poder conversar en el futuro. Bueno, ¿Hubiera alguna pregunta por ahí que alguien quisiera hacer? Martín, disculpa, en el chat hay una serie de preguntas, no sé si quieres que te lea algunas. Una dice, ¿Cómo se determina el potencial de exportación de un producto en esa gráfica de árbol? Ah, ya, muy bien. bueno, vámonos al gráfico, ya saben de que la herramienta tiene un modelo econométrico de más de 30 variables, es así que matemáticamente, porque todas son estimaciones matemáticas y ponderaciones a aspectos no matemáticos como por ejemplo un acuerdo comercial, no es un dato matemático, pero el sistema le asigna una ponderación a ese a ese factor. Ok, hagamos el ejemplo entonces y decíamos cuál es el potencial de exportación para Panamá, hago clic en Panamá y me imagino que se refería a este gráfico. Dice que Panamá tiene potencial de exportación de todos estos productos y más, por supuesto, estos son los que alcanzamos a ver en este gráfico. para interpretar el potencial de exportación hacemos clic acá, se va a congelar esa ventanita y... Buenos días, permiso, la pantalla no está compartiendo la pantalla. Gracias, gracias por hacerme notar, tienen toda la razón. Ahora sí la ven, gracias por hacerme dar cuenta. Bueno, estábamos viendo cómo es que se tiene que interpretar el potencial de exportación. Ahí vemos este gráfico, es un mapa de árbol para analizar, por ejemplo, el potencial de exportación de medicamentos para usos terapéuticos. Hacemos clic acá, se congela esta ventanita y ya tenemos indicadores importantes. Por ejemplo, que las exportaciones actuales, promedio, durante los últimos cinco años, fueron de 404 millones de dólares, pero que hay un potencial de exportación total de 749, lo que indica que adicionalmente cada año se podrían exportar 392 millones de dólares en medicamentos desde Panamá, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia estos mercados. Haré clic en mercados y el sistema propondrá una serie de mercados. Igual, para hacer esas estimaciones, el sistema pondrá una serie de variables que, bueno, ustedes pueden analizar en la sección de recursos. Si es que quieren ponerse un poquitito más técnicos, ahí podrán ver la fórmula y cómo se pondrá cada una de las variables y factores que componen este modelo. Espero haber respondido hasta ahí a la pregunta. Martín, el licenciado Oscar García desea hacerte una consulta. Claro que sí. Adelante. El licenciado Oscar. Sí, bueno, pues ya muchas gracias Walter y muchas gracias Martín por la presentación. Leyendo un poco en el chat, hay algunas personas que están señalando que pareciera que precisamente dentro del capítulo 30 de medicamentos pudiera haber un sesgo en la información y creo que es porque se están recogiendo quizás las exportaciones totales de Panamá que incluyen por ejemplo exportaciones desde la zona libre de Colón principalmente porque evidentemente Panamá no exporta esos productos y no, o sea, menos no en esos órdenes de magnitud. Igual cuando tú hacías el mapa de árbol vi otros productos que nosotros pues no producimos como caucho natural, neumáticos, etcétera, pero que sí se reexportan desde zona libre de Colón. Entonces, la primera pregunta sería si es posible para ustedes hacer como un filtrado de la información y utilizar solamente datos de exportaciones registradas y no de todo lo que pueda aparecer quizás en el catálogo de ComTrade de Naciones Unidas porque ahí evidentemente van a aparecer como exportaciones de Panamá pero son productos que no solamente no son originarios sino que productos que no producimos realmente y que sencillamente pues se importan de otros lugares atrás de la zona libre de Colón luego se reexportan. Esa sería quizás una primera pregunta. Si es posible de alguna manera hacer ese ajuste en la base de datos para el caso de Panamá que quizás no es una situación que lo tengan con la mayor parte de los países que están incorporados en la base de datos que sirven para las plataformas de análisis pero en el caso de Panamá sí es muy claro porque el peso y los volúmenes de las exportaciones de zona libre de Colón son de hecho bastante mayores que las exportaciones de bienes registradas o de bienes originarios. Ya, muy bien. le agradezco por el comentario licenciado efectivamente hay países uno de ellos es Panamá otro por ejemplo suele ser Holanda que como tienen estas infraestructuras de donde se hacen forwarding desconsolidación reenvío de carga y de alguna manera actúan en una zona franca regional hay algunas reexportaciones que figuran como exportaciones ahora el sistema lo que hace es tomar lo que el país reporta por lo visto en este caso hay hay transacciones que están siendo reportadas por la Oficina Nacional de Estadísticas de Panamá como exportaciones cuando en realidad son reexportaciones y claro el filtrado o la discriminación de lo que es una reexportación y lo que son exportaciones netas debería hacerse en origen pero es es bueno que me hagan notar esto para que así conforme conversemos con los proveedores de la información se les pueda solicitar que hagan este tipo de discriminación de modo de que nuestros cálculos sean mucho más fiables basados justamente en datos que correspondan al flujo real ¿cierto? así que tomo nota en cuenta tomo en cuenta este comentario licenciado le agradezco y es algo de que sin duda podemos tratar directamente nosotros con los reportantes primarios Martín una pregunta si quieres Martín yo para servir de enlace con el Instituto de Estadística y Censo de Panamá para apoyarlos en esa depuración de la data de hecho nosotros recibimos la información vía electrónica del INEC donde se discrimina lo que son exportaciones puras por llamarlo así versus las exportaciones de la zona libre de Colombia entonces si en algo ayudo a mejorar la data para Panamá pues cuenta con el apoyo nuestro ya perfecto licenciado le agradeceré que me envíe por favor un correo con sus datos y ahí ya establecemos el canal para seguir conversando al respecto listo excelente el otro comentario y disculpen ya con esto pues no creo que no no intervengo más es que me gustaría que pudieras si acaso no la conoces ver la página de la oficina de inteligencia comercial que hemos desarrollado aquí para el ministerio de comercio industrias en Panamá el sitio es intelcom.bos.pa no para que la veas ahora sino cuando tengas oportunidad que se basa en información de ITC información de la de la OMC de Contray también y que pues podamos recibir alguna recomendación tuya con toda la experiencia que tienes de si crees que habían algunas posibilidades de integración en esta página de algunos datos o herramientas adicionales agradezco Martín nuevamente perfecto gracias por el dato me lo puede repetir por favor el sitio web intelcom.bos.pa lo voy a escribir en el chat de todas maneras para que los que no la conozcan puedan entrar perfecto gracias licenciado te contacto por correo electrónico para el tema de la data encantado muchas gracias licenciado Oscar por su intervención Martín tenemos otra consulta del señor Eduardo Music dice para acceder a la información de las páginas gratuitas requerimos crear algún usuario o entramos directamente y consultamos buena pregunta gracias si la información es gratuita pero es de acceso normado vale decir que hay que crear una cuenta de usuario gratuitamente usted puede ingresar la segunda herramienta que mostramos y arriba en la pantalla a la derecha verá un enlace que lleva la página de registro simplemente les pedimos correo electrónico de qué país están accediendo a la herramienta y listo eso ya les da el acceso a todos los datos gracias otra pregunta del señor Luis Delgado dice cómo se determina el potencial de exportación de un producto en esa gráfica de árbol ya muy bien es parecida a la primera pregunta ¿no es cierto? bueno reitero existe un modelo de más de 30 variables que son ponderadas a manera de presentar esta propuesta muy matemática de lo que podría ser el potencial de exportación bueno explicarle ahora quizás nos tomaría un poquito de tiempo lo que sí le puedo sugerir por favor es de que revise el tutorial número uno de Export Potential Map que está en YouTube y ahí va a poder tener una explicación nuevamente muy pautada bueno ya no será tomando en cuenta Panamá será algún otro país de ejemplo pero es ahí donde se donde se muestra muy detalladamente paso a paso cómo se muestra cómo se construye y cómo se interpreta esta información bueno muchas gracias a Martín Martín no sé si tienes algo más que agregar en la en la parte de la presentación con esto concluimos las preguntas el resto de las intervenciones en el chat son participantes agradeciendo tu información muy excelente la presentación así que voy a cederle las si terminaste no sé tú me dices sí ya concluí Walter te agradezco la la moderación las preguntas y todos los arreglos previos estoy dejando en el chat box mi dirección de correo electrónico para quien gustara seguir en contacto y va a ser un gusto tienen ustedes acá un amigo en Ginebra gracias ok voy a pasarle las palabras a la licenciada Marianela Gómez que es nuestra directora general de servicio al comercio exterior que quiere dar unas palabras de bienvenida a todos los participantes licenciada Marianela buenos días bueno Martín muchísimas gracias en nombre del ministerio de comercio e industrias agradezco el tiempo compartido para reforzar este tema de investigación de mercado que sin duda tiene mucha relevancia en estos tiempos de tanta competitividad también quiero agradecer a todos los que se han tomado el tiempo para esta capacitación igualmente a las instituciones que siempre nos apoyan con la difusión de nuestros webinars como CAMCHI la Cámara de Comercio Chiriquí Pro Panamá Secombro Amcham la Oficina de los Negocios del Mida Apex también siempre está tenemos el apoyo de la autoridad de aduanas que ahí estaba el licenciado Rodolfo Zamuga que estaba conectado Ampime con el licenciado Arango y bueno a todos ustedes para las próximas capacitaciones recuerden estar pendientes de las redes sociales del ministerio y cualquier consulta saben que cuentan con nosotros y nos pueden escribir a nuestro correo exportaciones arroba misi punto go punto pa también veo que estaba conectado y te mandaba muchos saludos el embajador de Panamá en Argentina el licenciado Ernesto Velázquez Andoya así que también un saludo para ellos muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde gracias hasta siempre gracias Gracias por ver el video